hola bienvenidos a mi canal yo soy chulito jardinero estás en mi canal chulli violets solo de gesmiracias aquí hablamos de violetas africanas gloxinias streptocarpus achímenes epixias y demás plantas que sean gesmiracias o plantas de interior con flor amigos hoy te traigo esta y esa mira nada más que hermosa violeta africana me da mucha alegría cultivar violetas así de bonitas cuesta mucho trabajo tener violetas así de bonitas cuesta mucho trabajo las violetas africanas son plantas muy delicadas amigos son muy quisquillosas son muy ahora te voy a decir una cosa las personas que cultivan violetas africanas pueden cultivar orquídeas y otro tipo de plantas delicadas sin ningún problema es que mira esta belleza bueno mucho bla 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 por hoy hoy el tema que vamos a tocar en escuelas de violeta en escuela de violetas africanas fue precisamente hablando de la nutrición de las violetas africanas vamos a hablar de los abonos los abonos para las violetas africanas se dividen en dos partes abonos químicos que normalmente son triples 15 triples 17 y abonos orgánicos los abonos orgánicos son muy variados se puede utilizar gallinaza abono de borrego también humus de lombriz recordando que la gallinaza es la popó de la borrego y el abono de borrego es la popó de borrego hay quienes pueden incluso utilizar un poco de caballo y poco de vaca sin embargo estas son muy ácidas de acuerdo para una violeta africana hablemos primero de las de los abonos orgánicos para una violeta africana lo mejor sería humus de lombriz el humus de la lombriz aportan muchos nutrientes a las violetas africanas y es un excelente abono porque es muy suave no es un abono con un ph tan fuerte que pueda quemar la planta si tú por ejemplo usas abono de borrego el abono de borrego puede quemar una violeta africana si lo aplicas directo ten mucho cuidado cuando apliques abonos sean naturales o no naturales la cantidad porque porque puedes destruir una violeta africana con el abono si tú vas a aplicar lo que es un abono de humus de lombriz a una violeta africana puede bastar dependiendo de la maceta con una cucharada no necesitas más con una cucharadita grande no es una cucharada chiquitita de pastelito de café no no es grande normal hay amigos yo sé que esto es muy requisitado hasta les debería de medir los mil dos gramos y todo esto pero lo haremos en otro vídeo recuerda que esta es la escuela de violetas africanas es el curso básico para que te sobrevivan tus violetas africanas en otros vídeos hablaremos de preguntas específicas ok entonces el humus de lombriz sería el mejor abono orgánico natural sólo que el problema es que es muy caro para mí discúlpenme yo soy una persona bastante coda debo debo de aceptarlo pero yo soy un hombre que cuida mucho lo que tiene por eso tengo lo que tengo porque lo cuido muchísimo entonces por eso pero bueno el caso es que cuando tú tienes una violeta africana y usas humus de lombriz el humus de lombriz te vienen unas bolsitas es difícil conseguir yo lo consigo puedes conseguir en internet puedes comprar incluso un costal más grande y de ahí de ir diseminando más o menos no el humus de lombriz proviene de los desechos de las lombrices podrías incluso hacer una lombricompostera que sería maravilloso sobre todo si tienes un huerto y que tú produjeras tu propio humus de lombriz sería fenomenal pero si no pues vale más comprarlo el abono de borrego es muy ácido el abono de borrego es buenísimo muy bueno para cualquier tipo de planta como abono pero es importante fermentarlo como se fermenta pues en un bote con hemos más o menos 50 o 60 por ciento de tierra negra o tierra de jardín y el otro 40 o 50 por ciento que sea de abono de borrego porque porque vamos a hacer un abono y este abono se debe procesar con la tierra que la tierra absorba los nutrientes del abono de borrego y entonces desarrollar un abono que podamos colocar en nuestras violetas africanas o plantas más delicadas por ejemplo los rosales el pasto los geranios se puede aplicar el abono de borrego incluso hasta directamente y no se van a quemar pero como las violetas africanas son muy sensibles amigos es que si es verdad hace poco leía acerca de eso y era una comparación de que a veces hay personas que son muy sensibles entonces hay que tratarlas con cuidado porque la belleza cuesta amigos la belleza cuesta la belleza de las violetas africanas cuesta yo me enamoro o sea yo amo las violetas africanas no no hay una planta que me haga tan feliz como las violetas cuando yo las veo yo soy feliz no pero esa belleza cuesta mucho no y son tan delicadas que si aplicamos un abono de borrego lo que va a pasar es que las vamos a quemar si es directo por eso debemos procesar los de un muy de mínimo un mes yo daría tres o cuatro meses en que ese abono va a estar ahí fermentándose con la tierra para entonces ya poderlo aplicar y una vez que ya está fermentado pues igual aplicas una cucharadita es suficientemente fuerte para que nuestra violeta se ponga muy bella la gallinaza es similar al abono de borrego hay que fermentar la exactamente igual si bien la gallinaza no es tan fuerte no va a ser tan ácida si es importante que se le dé esa fermentación porque las gallinas los borregos y cualquier otro animal pues son grandecitos por eso ese es el consejo profesional humos de lombriz sería lo mejor y ya después podemos hablar de gallinaza o abono de borrego el asunto es que la gallinaza y el abono de borrego son muy económicos puedes comprar un costal hasta por 50 o 60 pesos y te va a alcanzar hasta para un año sin duda es muy alcanza y rinde mucho ok cuando usemos abonos que no sean de gallinaza o que no sean humos de lombriz o de borrego nos quedan los abonos de caballo y los abonos de vaca esos abonos yo no te recomiendo usarlos ni aunque los fermentes porque son demasiado ácidos son muy ácidos son muy fuertes esto déjalo para la agricultura de otro tipo de pastos no generalmente este tipo de abono se usa para pastos o forrajes que consumen las vacas y igual para otro tipo de hongos pero estos abonos son muy fuertes no te los aconsejo para violetas africanas desde mi punto de vista porque recuerda que en el mundo de las violetas africanas nada está escrito a lo mejor a ti te funcionan y es un super abono puede ser pero yo en mi poca o mucha experiencia te recomiendo humos de lombriz pasemos ahora en la siguiente parte de los vídeos a hablar de los abonos que son inorgánicos que son abonos desarrollados por el ser humano como los triples 15 los triples 17 este tipo de abono se realizan por medio de procesos químicos de acuerdo ya nosotros no los venden en bolitas o en granulitos o en sales citas no normalmente estos van a ser ricos en nitrógeno en fósforo y en potasio y se dice que es un triple 15 un triple 17 porque llevan ese porcentaje de cada de cada componente por ejemplo 17 por ciento de nitrógeno 17 por ciento de fósforo y 17 por ciento de potasio porque nitrógeno fósforo y potasio porque estos ingredientes hay discúlpenme es que pasó un pajarito rojo y me quedé viendo al pajarito rojo y me avione de ver la cámara bueno en fin el nitrógeno el fósforo y potasio son los tres elementos que van a hacer que la planta tenga un aspecto maravilloso el potasio generalmente va a ayudar a que las plantas florezcan el nitrógeno y el fósforo generalmente lo que van a hacer es que la planta tenga un buen porte que las hojas estén verdes que la planta crezca de acuerdo entonces ahí nos vamos viendo como esta es una clase especializada en violetas africanas pues yo te doy mi experiencia profesional trabajando con violetas africanas el fósforo es un elemento que quema mucho las raíces y que quema mucho las plantas cuando tú veas que te están vendiendo un abono inorgánico para flores los mejores van a ser los que tengan poca cantidad de fósforo porque el fósforo mira no te ha pasado que despolvoreas a la planta le espolvorean los granulitos y se te quema el día siguiente bueno pues es porque tiene mucho fósforo en una violeta africana lo que nosotros debemos cuidar más que el fósforo es la cantidad de potasio ok el potasio va a ser lo que ayude a la planta a florecer a mí me encantan algunos fertilizantes que tienen poca cantidad de fósforo tienen una cantidad regular de nitrógeno pero tienen mucho potasio no por ejemplo vamos a poner que de fósforo tiene 5% de nitrógeno no se tiene un 10% y de potasio tiene un 23% entonces qué significa que ese es un muy buen abono fuliar sin embargo las violetas africanas dependiendo de cómo estén es el tipo de abono que les vamos a dar porque hay abonos que son para que la violeta florezca hay abonos para que la violeta crezca cuando son violetitas bebés y que no crecen no te ha pasado y también hay abono para que las hojas luzcan bonitas no son como tres estadios diferentes en donde la importancia de cada mineral va a ser diferente si tú quieres que tu violeta florezca necesita mucho potasio entonces vete por un alimento que tenga mucho potasio o que tenga más potasio y que tenga poco fósforo y más o menos nivelado el nitrógeno si por el contrario tú quieres que tu planta crezca entonces tiene que haber una nivelación entre nitrógeno fósforo y potasio y que no sea el potasio el que más grande tiene por ahí lo dejo vamos a hacer más vídeos hablando de este tema porque no te quiero confundir entonces cada tipo de alimento va a ser diferente debo decir que los alimentos que normalmente se usan comerciales para violetas africanas el que más te conviene es que sea líquido porque el líquido chullito jardinero porque las libertas africanas absorben los nutrientes a través de la raíz y si es un abono líquido lo absorben más rápido si es un abono concentrado en bolitas y nosotros ponemos las bolitas en la maceta podemos quemar las raíces por eso se recomienda que sea líquido porque para una violeta africana ellas absorben el alimento a través de las raíces y esto se hace a través de la del de riego una violeta africana cuando tiene hambre que te quiera potasio que quiera nitrógeno como que el agua de riego se lo va a absorber más rápido ella está intentando buscar esas sales esos minerales en el agua y entonces tú vas a notar que va a haber violetas que se chupan el agua en menos de un día y tú dijiste es que raro ya ya regué todas mis violetas pero esta violeta me está consumiendo mucha agua es porque le hace falta nutrirse con algún ingrediente sea nitrógeno fósforo potasio entonces las violetas por norma por regla la forma en que mejor se nutren es a través del riego por eso los mejores fertilizantes para violetas africanas pues son vía líquido sin embargo tendrás que cuidar mucho la concentración porque como es líquido si tú le aplicas un 17 un 37 17 día líquida la vas a quemar muy probablemente las violetas africanas se nutren reduciendo a la mitad o hasta un tercio lo que te dice el fabricante cuando un fabricante de violetas africanas te vende un alimento para violetas africanas no te va a dar bien la dosis generalmente la dosis la da duplicada o triplicada y entonces tienes que ir de poquito a poquito porque hay violetas muy delicadas sobre todo si son violetas pues difíciles de conseguir una quimera no la vas a querer quemar con un mal con una mala alimentación entonces siempre se reduce a la mitad la dosis si el si la persona te dice vamos a esta violeta africana la vas a nutrir con cuatro gotas tú le echas dos si te dice que son diez gotas le echas cinco por qué porque las violetas son muy sensibles para aplicar los que son triples 15 o triples 17 yo te aconsejo que siempre sea un 555 para violetas africanas las violetas africanas tienen una concentración muy baja de nitrógeno fósforo y de potasio porque no queremos quemar la planta por eso un triple 17 se usa en rosales en geranios asnesculentas en huerto pero para una violeta es un 555 hemos llegado al final de este vídeo y sé que hay muchas dudas y preguntas voy a hacer mini vídeos o vídeos cortos en donde explique preguntas muy concisas pero hemos hablado de los abonos de las violetas africanas y que los abonos que son inorgánicos deben de cuidarse mucho porque si no la vas a quemar yo soy Chuyito Jardino te mando muchos besos y saludos y nos vemos hasta la próxima